Amigos, vengo llegando y ya saben, oigan a la manada, me encanta. ¿Qué pasó, Lindy? ¿Qué pasó, chiquita? Qué bonito me reciben. ¿Cómo uno no va a llegar contento a su casa? Es más, ni cerré la puerta. Por ya venir a verlos, no cerré la puerta del carro. Que me presionan todos. Me presionan. Me presionan todos. A ver, a ver, cálmense. Ya, ya, ahí voy. Ahí voy. Me faltan manos, me faltan manos. Me faltan manos. Wolfie, vas a lastimar a los demás. Hola, Víctor. Hola, Drupi. Hola, Charly, Charly. Hola, Charly. Hola, Charly. ¿Cómo estás? Hola, Charly. Ah, ok. Tú también, linda. Abajo. Muy bien, mis niños. Qué bonito te reciben, ¿verdad? Cómo no ser feliz con tanto amor. Miren, miren, miren. Wolfie. Últimamente camina entre mis piernas. No sé que lo voy a entrenar a caminar aquí. Vente, Wolfie. Eso. Bien, Wolfie. Así, Wolfie. Bien. Ambrate eso, Wolfie. Bien, Wolfie. Sí, que vamos a hacer un perrito bailarín. Al, Wolfie. Ven, Wolfie, por aquí. Ven, Wolfie. Por aquí, por aquí, Wolfie. Por aquí. Son unos buenos, ¿verdad? Qué bonito. Es que te reciban así. Me encanta. Hola, bella. Ay, qué bonito. Ay, Wolfie. Tranquilo, Wolfie. Tranquilo. Tú estás muy grandote. No, no, no. Tú estás muy grandote. Tú estás muy grandote. Tú estás muy chiquito. Amor puro. Amor genuino. Amor real. Es que te dan ellos. Y he tenido un día largo, pero ellos, de verdad que... ¿Dónde quieren ir? Voy a estar a la puerta de mi carro. Espérense. No, no. Víctor. Víctor. Ya se me escapó. Víctor. Es bien bueno. No se va a ninguna parte. Nada más el pipí aquí. Y para la hora que yo le diga, se va a meter. Así que... No pasa nada. Vente, Víctor. Vente, chaparro. Es bien bueno. Vente, Víctor. Vámonos. Vente. Bueno, amigos. Que todos tengan buena tarde. Aférrense a sus perritos cuando tengan mal día. Bye.